Es una presentación de Yerba Arminio Vamos mi caballito, vamos mi compañero Vamos al trotecito recorriendo el sendero Sí, claro que sí Vamos a comenzar un nuevo programa de Entremates y guitarras Recorriendo el sendero de la tradición Pero antes tengo que mandar algunos saluditos Que no es lo común nuestro Porque si no tendríamos que mandar unos cuantos más Unos cuantos más Al amigo Sergio Lapente Un gran saludo para él Es un hombre que permanentemente es seguidor de nuestro programa También al amigo Jorge Gavito También por supuesto Preparó el mate Lo preparó Si es con Yerba Arminio Mucho mejor Así estamos A tono Con Entremates y guitarras Las cuerdas están templadas Las gargantas también El corazón también Comienza Entremates y guitarras Tradición En folclore Como uruguayo hay dos cosas que no me puedo olvidar Cuando salgo de casa El mate Y la yerba Arminio Arminio Estemos donde estemos Somos de acá Con la más bonita Luz de estrella que ilumina De aquella lengua tupí Ancentralmente aquí da nombres a la femina Lucita la campesina de una singular belleza Que refleja la pureza como el agua cristalina Luz de estrella que ilumina De aquella lengua tupí Ancentralmente aquí da nombres a la femina Lucita la campesina de una singular belleza Que refleja la pureza como el agua cristalina Tainarán de catú Cacatucha puraje Siempre a tu lado estaré Al verme frente a tu estampa Por años que te busqué En las desoladas pampas El amor en ti encontré Concusión de mil tesoros Que españoles olvidaron De blanca que en ti dejaron la fuerza de quince toros O tal vez fueron los moros por tus ojos de gitana Junto a tus labios de grana Hechizo del enamoro Tainarán de catú Cacatucha puraje Siempre a tu lado estaré Al verme frente a tu estampa Por años que te busqué En las desoladas pampas El amor en ti encontré Por años que te busqué En las desoladas pampas El amor en ti encontré Dale a tu boca el valor que mereces Apuesta por una odontología de calidad Concurrí al consultorio Gavito Mira y asociados Disfrutad de una sonrisa En salud Camarita granjera Ya me voy pa'l interior Tal vez... Yo andaba emparvando pasto cuando frenó Con gran ruido Un camión lleno de fletes Zainos Ruano Bayos Pintos El hombre El hombre me ofretó plata Pa' llevarse mi caballo Le contesté No lo vendo Pa' que lo quiere Me dijo Si ya no sirve pa' nada Y yo le pago ahora mismo Y en vez de que muera aquí Que muera en un frigorífico Le di las gracias de nuevo Por no voltearlo De un chilo Y luego Y luego a China decirle Síganos más su camino Déjelo Déjelo al frete Que muera en la tierra Que ha nacido En la pampa Que él conoce En su cielo Y su camino Donde termina el alambre Y empiezan los espinillos Un manaje Triste destino No sienta miedo Ni pena Mi viejo potro Que a usted Que a usted No lo llevan ahí De parlao De lo frigorífico Me voy a quedar Medio solo Cuando usted Se me haya ido Después que lo haya enterrado Voy a plantar Un arbolito Una sombra Una sombra Para la sombra Del recuerdo De un amigo Será Como tenerlo aquí Como Como si estuviera Conmigo En la tierra Que usted conoce En su cielo En su cielo Y su camino Donde termina el alambre Y empiezan los espinillos Malaya Triste destino Que se ha chiflado enfurecido al viento, dándole lácteos a la garuta allá, y entumido de frío hasta los huesos, allá que el crudo atardecer dejó al pobre gato y a un viejo. Lo había alargado allí pa' que murié, rato sin fuerza ya cansado y hambriento en un camino que era puro bar, y donde no iba a encontrar ni un pasto seco ni lo que es peor, solito, frente al rigor del despiadado invierno. Al cruzarme con él sus tristes ojos, apagado por el tiempo, me miraron de un modo cuasi humano, y un relincho que casi fue sin ruedo, se le cambó por entre los dientes troncho, y me puso como una espina el pecho. Entonces yo me le llegué despacio, me hablé como se le habla a un compañero, de palmié, de palmié, las costillas, que por poco agujereaban ya el pellejo, y acabé por llevármelo de ti, atándole una soga en el pescuezo. Ahora lo tengo en el galpón del rancho, repartiéndose el maíz con mi azulejo, abrigado y durmiendo en camapaz, como si fuese un pingo parejero, y aunque es vieja, soy el pobre, pa' mí que no lo basurí hasta invierno. Con sus años pa' nada habrá de servirme, aunque engorde y empeleche en él lo entiendo, pero eso a mí nada me importa, pues no lo traje pa' sacar provecho, y estoy pagado de sobra con la forma en que él me mira cuando le procedo. Lo pedís, lo tenés. Así es el préstamo fácil del Banco República. Pagalo con la tasa de interés más baja del mercado, sin costos adicionales. Banco República, nuestro banco país. Tu piel de lágrima negra, color de americano, creda india en tus senos y en tus caderas. Miel de palma, tus andores, cuando al besar, me das toda la grisa, sabor que tiene el buteá. Tu piel de laguna negra, color de americano, reda india en tus senos y en tus caderas. Miel de palma, tus amores, cuando al besar, me das toda la grisa, sabor que tiene el buteá. Rochana mía, te quiero dar, junto a mis caricias, este cantar que solo tiene sentido, si estás conmigo en el mar, que solo tiene armonía contigo y en el palma. Miel de palma, tus amores, cuando al besar, pega cosa de salitre, me gustas más, y entre la arena mojada, te quiero hallar. Esperando en tu regazo, como la luna redonda, como el abrazo en que me atrapas. Rochana mía, te quiero dar, junto a mis caricias, este cantar. Este cantar que solo tiene sentido, si estás conmigo en el mar, que solo tiene armonía contigo, y en el palmar, que solo tiene armonía contigo, contigo. Y en el palmar, que solo tiene armonía contigo, contigo. Estos hermosos braceros son artesanía pura, y son de taller colonial. Qué mejor regalo que un bracero personalizado, con el nombre del asador, equipo favorito, logo o la dedicatoria que usted desee. Pedidos al 099-988-645, y se lo envían a cualquier parte del país. Taller colonial, tradición uruguaya, un bracero para el asador. Chamarrita, tampera, el vaso... Muerto, tenemos un problema. Me quedé sin serva. Llevaste 45 kilos. No, no, no. ¡A lo muerto! No, no, no. Necesito un mate. Te amo. Te mandé una encomienda. ¡Marrubilla, mamá! ¡Marrubilla, mamá! Pastas frescas y congeladas La Superior. Calidad y variedad. Lleva a tu mesa las más deliciosas pastas y tapas para empanadas y pascualina. Pastas La Superior. Congeladas o frescas, la mejor opción a la hora del sabor. Barraca de Hierro Pose. Más de 40 años de experiencia apostando a la calidad. Amplia variedad en componentes de hierro para la construcción. En una planta de 12.800 metros cuadrados que garantizan su comodidad y seguridad. En Camino Corrales 3600. Barraca de Hierro Pose. En El Maestro, trabajamos a diario para lograr ese sabor único que nos permite estar en su mesa y compartirlo en familia. El Maestro. Confitería, panadería y roticería. Gran variedad de productos para toda ocasión. Campistegui 2746, teléfono 2209-9979. El Maestro. El sabor que llena nuestras vidas. Matebom. Matebom. La primera fábrica de mates, bombillas y materas de Uruguay. Todo para el mate. Matebom. Incluso personalizados. Ventas por mayor y menor a todo el país. WhatsApp 098 40 89 32 o www.matebom.com. Utilice y venda artículos de calidad Matebom. Taller Colonial. Braceros personalizados con el nombre del asador. Establecimiento, empresa o con logos. Varios modelos. Ideal para regalarle al asador. Los enviamos a todo el país. Aceptamos todas las tarjetas. 2-601-1131 o 099-988-645. Taller Colonial. Un bracero para el asador. Moraes, talas y podas. 099 24 76 29. Anotó 099 24 76 29. Moraes, talas y podas. Presupuestos sin cargo. Vamos a todo el país. No pierda dinero. No se quede sin energía. Llame a Reigeneradores. Vendemos, alquilamos y reparamos todo tipo de generadores y al mejor precio. Tanto en ciudad como en el campo. Atención las 24 horas al 2209 61 00 o 099 102 414. Reigeneradores. Lo pedís, lo tenés. Así es el préstamo fácil del Banco República. Pedilo y pagalo con la tasa de interés más baja del mercado sin costos adicionales. Si cobras tu sueldo en el Brow y trabajas en una empresa con convenio, podés pedirlo por eBrow. Cada 10 mil pesos pagas 12 cuotas de 1.004 pesos con una tasa del 28%. Si tu empresa no tiene convenio, pagas 12 cuotas de 1.044 pesos con una tasa del 35%. Banco República. Nuestro banco país. Ahora en Maldonado, la mejor solución en aberturas también es Blanco y Espino. Diseño y variedad en productos nacionales e importados con los máximos estándares de calidad. Le brindamos asesoramiento profesional y personalizado. Consulte al 4224 3269 o en www.blancoyespinoaberturas.ui. En Maldonado, Aparicio, Sarabia y Rondó. Blanco y Espino, la esquina azul de la abertura. Extractor eólico Loifrán. Adaptable a cualquier techo y ducto. No consume energía eléctrica. No requiere mantenimiento. Funcionamiento ininterrumpido. De fácil instalación. Ojalatería industrial, comercial y doméstica. El Molino SRL. Santa Lucía 4394. Teléfono 2-309-3858. El molino arroba el molino punto com punto uy. Para que no le pase la humedad, membrana líquida y macril y membranas asfálticas Marbex. 50 años de prestigio, calidad y el mejor precio. Marbex Sociedad Anónima. Avenida General Flores 3949. Frente al cuartel de Blandengues. Teléfono 2-215-0481. Lemos Motors, Lemos Motors. Un gran servicio oficial. Lemos Motors, Lemos Motors. Tu auto agradecerá. Lemos Motors, taller automotriz, mecánica en general, chapa, pintura y mil servicios más. Ruta 9, kilómetro 106 en Pan de Azúcar. Teléfono 4-4-3-4-0-0-0-1. Tu auto agradecerá. Servicio oficial Toyota y Suzuki. Vinos la estancia, que sabor. Desde hace más de 80 años, Bodega Rodríguez elabora Vinos la estancia. Es uruguayo y es nuestro vino. Teléfono 2-311-1200. Rico, suave, nuestro. Vinos la estancia. En El Maestro elaboramos con un sabor único para degustar en familia. El Maestro, panadería, confitería y roticería. Encargues, de martes a domingos al 2209-9979 o por pedidos ya. En calle Campistegui, 2746. El Maestro, el sabor que llena nuestras vidas. En este rincón tanguero los quiero convidar para escuchar CX20, Radio Montecarlo, tangos a media luz. Un programa señero. De 22 y 30 a 0, de lunes a domingos. Tangos a media luz. El amistad. De 24 paraboelos. El amistad. El amistad. El amistad. El amistad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 El Molino ¡Followe a su canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arte y Tradición Productos Uruguayos Completa línea en sombreros y boinas ropa de campo y ciudad marroquinería y gran variedad en mates termos y bombillas Arte y Tradición San José 1029 Galería Elicé Pastas frescas y congeladas La Superior Calidad y variedad lleva a tu mesa las más deliciosas pastas y tapas para empanadas y pascualina Pastas La Superior Congeladas o frescas, la mejor opción a la hora del sabor No pierda dinero, no se quede sin energía Llame a Reigeneradores Vendemos, alquilamos y reparamos todo tipo de generadores y al mejor precio Tanto en ciudad como en el campo Atención las 24 horas al 2209-6100 o 099-102-414 Reigeneradores Matebom, la primera fábrica de mates, bombillas y materas de Uruguay Todo para el mate, incluso personalizados Ventas por mayor y menor a todo el país WhatsApp 098 40 89 32 o www.matebom.com Utilice y venda artículos de calidad Matebom Barraca de Hierro Pose, más de 40 años de experiencia Apostando a la calidad Amplia variedad en componentes de hierro para la construcción En una planta de 12.800 metros cuadrados Que garantizan su comodidad y seguridad En Camino Corrales 3600 Barraca de Hierro Pose Lemos Motors, Taller Automotriz, mecánica en general, chapa, pintura y mil servicios más Ruta 9, kilómetro 106 en Pan de Azúcar Teléfono 4434-0001 Tu auto agradecerá Servicio oficial Toyota y Suzuki Desde hace más de 80 años Bodega Rodríguez elabora Vinos la Estancia En Barraca Pose, gran variedad en componentes de hierro para la construcción Más de 40 años de experiencia Más de 40 años de experiencia apostando a la calidad Barraca Pose, Camino Corrales 3600 Ya me voy pa'l interior Tal vez estés en el sur comadurante Está rico este mate Y siempre que hay un mate Tiene que haber una guitarra Y tiene que existir la tradición Ya 27 años Aquí, con este programa Es el festival más grande del Uruguay Y además un festival permanente Que está en enero, febrero, marzo, abril Todo el año Y aquí se viene a cantar en vivo Por eso, para nosotros es un gran orgullo continuar con este programa Que más que un programa es una patriada Porque somos tradición en folclore El mate en Uruguay es mate bon Mates personalizados, bombillas y materas Ventas por mayor y menor en todo el país Al WhatsApp 098-408-932 Calidad y tradición Mate bon Y caña brasileña Chichi, chichi, chichi Marrita de me Vezes y chichi, 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 chichi Vengo de andar los caminos, me siento muy hondo en tu tierra uruguay Traigo historias y leyendas de cielos azules, de mar y de espuma, de arena y de sal Eres pequeño en el mapa, corazón al viento, destinos de mar Es guerrera tu memoria, las tigas por cruz, la linda rayada es la libertad Azul de sueños, blanco de pureza, esta es mi bandera Que llore mil veces en lejanas piel, que llore de angustia en mi soledad Contra los vientos, más huracanados, esta es mi bandera Y así loca siempre el sol como enle, para unir los sueños, mi tierra uruguay Vengo de andar los caminos, me siento muy hondo en tu tierra uruguay Traigo historias y leyendas de cielos azules, de espuma, de arena y de sal Eres pequeño en el mapa, corazón al viento, destinos de mar Es guerrera tu memoria, las tigas por cruz, la linda rayada es la libertad Azul de sueños, blanco de pureza, esta es mi bandera Que llore mil veces en lejanas piel, que llore de angustia en mi soledad Contra los vientos, más huracanados, esta es mi bandera Y así loca siempre el sol como enble, para unir los sueños Y así loca siempre el sol como enle, para unir los sueños Y así loca siempre el sol como enle, para unir los sueños No pierda dinero ni se quede sin energía. Llame a Rey Generadores. Vendemos, alquilamos y reparamos al mejor precio. 099-102-414. Rey Generadores. La trampa de la laguna cerró su boca de arena. Llora el baliza su pena. En lo arrastrar de la luna al ver su placa serena. Y en sus bordes arenosos arde un mundo de faroles. Como noctámbulos soles. Que palpitan temblorosos. Desdibujando a reboles. Y en tu instinto peregrino, camarón, tú ya no puedes. Escapar a tu destino. Marca el de sobre tu sino. En un calvario de redes. Canción del camaronero. Que lucha con tanto afán. Va y vende redes que va. Transmutando los luceros. En tibios trozos de pan. Maté, faroles, botellos. Bote, parrilla y fogón. Y a veces una reunión. Con contrapunto de estrellas. Brillando en el corazón. Cuando el frío asemella en tus carnes pescador. Buscas algo de calor guardado en una botella. Para renovar tu ardor. Tantas noches de trabajo. Compensarán tus fatigas. Cuando al agua tú le digas. Tu bendición porque trajo a tus redes sus espigas. Le canto, camaronero. A tu perfil de agua y duna. Sabes vestirte de luna. Y con clavel de lucero te miras en la laguna. Canción del camaronero. Que lucha con tanto afán. Va y vende redes que va. Transmutando los luceros. En tibios trozos de pan. Maté, faroles, botellos. Bote, parrilla y fogón. Y a veces una reunión. Con contrapunto de estrellas. Brillando en el corazón. Con contrapunto de estrellas. Brillando en el corazón. Vamos. Música Los mejores raviores congelados son de Pastas La Superior, caja de 200 unidades en 4 gustos, jamón y queso, pollo, verdura y ricota. Pídale a su comerciante nuestras pastas congeladas. Solicite distribuidor en todo el país al 2-313-5292 o a pastaslasuperior.com. Frescas o congeladas, la mejor opción para la familia uruguaya, pastas La Superior. Música Música De tierra soy, de tierra vengo y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Música Seré como el viñedo que crece a cielo abierto. Seré como la fruta que no es devuelto, la que no tiene árbol, la que no es devuelto. Y es que tierra soy, de tierra vengo y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Música Y si alguien de mi fruto maduro se aprovecha, prefiero que no es devuelto. Música Que en mi vida se pierda la cosecha y en ella los gusanos, se corran unas vergas y es que tierra soy. De tierra soy, de tierra vengo y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Música No obstante yo pretendo ir dando vino, mi fruto y mi cosecha son de mis amigos. Música 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 Para dejar nuestro hogar, sin humedad como este nido, las mejores membranas asfálticas de Marbex Sociedad Anónima y al mejor precio. Rollo de 40 kilogramos con aluminio, cubre 10 metros cuadrados, 1.750 pesos, IVA incluido. Pídalo al 2215-0481. Por más de 5 rollos, entrega dentro de las 24 horas y en Montevideo. En general Flores 3949, Marbex, los sabios de las membranas asfálticas al igual que el orden. Se sonreía, mientras te tarariaba en un tambor de... Muerto, tenemos un problema. Me quedé sin yerba. Si va este 45, quítate, fíjate bien. No, 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 no. Al humor, yo. No, 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 no. Necesito un mate. Te amo. Te mandé una encomienda. ¡Mermiño, mamá! Taller Colonial. Braceros personalizados con el nombre del asador. Establecimiento, empresa o con logos. Varios modelos. Ideal para regalarle al asador. Los enviamos a todo el país. Aceptamos todas las tarjetas. 2-601-1131 o 099-988-645. Taller Colonial. Un bracero para el asador. Para que no le pase la humedad, membrana líquida y macril y membranas asfálticas Marbex. 50 años de prestigio, calidad y el mejor precio. Marbex Sociedad Anónima. Avenida General Flores 3949. Frente al cuartel de Blandengues. Teléfono 2-215-0481. La mejor solución en aberturas es Blanco y Espino. Diseño y variedad en productos nacionales e importados con los máximos estándares de calidad. Años de experiencia avalan un asesoramiento profesional y personalizado. Consulta al 2-200-4837 o en www.blancoyespinoaberturas.uy. En General Flores y Blandengues. Blanco y Espino. La esquina azul de la abertura. Ahora todos los sábados. Outlet con grandes descuentos. Morales, talas y podas, 099-2476-29. Anotó 099-2476-29. Morales, talas y podas, presupuestos sin cargo. Vamos a todo el país. En El Maestro, trabajamos a diario para lograr ese sabor único que nos permite estar en su mesa y compartirlo en familia. El Maestro. Confitería, panadería y roticería. Gran variedad de productos para toda ocasión. Campistegui 2746. Teléfono 2209-9979. El Maestro. El sabor que llena nuestras vidas. Arte y tradición. Productos uruguayos. Completa línea en sombreros y boinas. Ropa de campo y ciudad. Marroquinería. Y gran variedad en mates. Termos y bombillas. Arte y tradición. San José 1029. Galería Elisee. Lo pedís, lo tenés. Así es el préstamo fácil del Banco República. Pedilo y pagalo con la tasa de interés más baja del mercado, sin costos adicionales. Si cobras tu sueldo en el Brow y trabajas en una empresa con convenio, podés pedirlo por eBrow. Cada 10.000 pesos pagas 12 cuotas de 1.004 pesos con una tasa del 28%. Si tu empresa no tiene convenio, pagas 12 cuotas de 1.044 pesos con una tasa del 35%. Banco República. Nuestro Banco País. Necesita puertas de madera la que pida en Blanco y Espino, nacionales e importadas al mejor precio. En Montevideo, General Flores y Blandengues, en Maldonado, Aparicio, Sarabi y Rondó. Blanco y Espino, la esquina azul de la abertura. Tal vez estés en el surco madurando bajo el sol. El río está crecido, hoy es tu cumpleaños. El río está crecido y no podré llegar. Hoy vuelvo desde lejos con tantos desengaños. Cumple 90 años, mi madre en su solar. El río está crecido, hoy es tu cumpleaños. Preparaste la mesa y amasaste el pan. Sabías que volvía después de tantos años para tu cumpleaños. Y no podré llegar. El río está crecido, me siento derrotado. El agua ha derrumbado, lo que encontró al pasar. El puente sigue roto y el río irreverente. No deja que la gente pueda vivir en paz. Hoy vengo con tus nietos, son el mejor regalo. El agua no da paso, no nos dejará cruzar. Quisiera abrazarte y besarte las manos y llorar como un niño junto a tu delantal. El río está crecido, hoy es tu cumpleaños. Siento tanta impotencia ante la actual realidad. Mi voz se resquebraja y también mi guitarra. Hoy es tu cumpleaños, vieja. No te podré cantar. El río está crecido, me siento derrotado. El agua ha derrumbado, lo que encontró al pasar. El puente sigue roto y el río irreverente. No deja que la gente pueda vivir en paz. Hoy es tu cumpleaños, mi querida viejita. El río está crecido y no podré llegar. Talas y podas Martín Moráis. Especialista en árboles de gran porte y de compleja ejecución. Presupuesto sin cargo en todo el país. Consulte al 099-2476-29. No hay caso, ¿eh? Otra vez me quedé sin agua porque estuvimos tomando mate con Florencia Núñez. Realmente, ¿no? Qué lindas canciones que cantó. Y bueno, de eso se trata. Les gustó muchísimo el ayer Barminio. Y quiero agradecer a Jarbar Minio y al resto de nuestros oficiantes que hacen posible que estemos aquí. También en radio, Radio Carve. Todos los días de lunes a viernes de 21 y 30 a 22 y 30 y los sábados antes o después del fútbol. Y también en televisión. Canal A más B. Canal 10. Canal 7 de Maldonado. 4 de Paisandú. 8 de Rocha. La Paloma. También YouTube. El canal de Entremates y Guitarras puede ver este programa y el que quiera. Y de eso se trata. Porque Entremates y Guitarras realiza un gran esfuerzo. Llegan los cantantes que a veces no están en las grandes luminarias. No están en los festivales. Pero están aquí que es el festival más importante del país porque es toda la semana y durante toda la semana sigue rotando el programa en los distintos canales. Es un orgullo decir que Entremates y Guitarras con 26 años es tradición en folclore. Fue una presentación de Yerba Arminio.